Exacto ¡Suscríbete al canal! ¡Ah si! Un nuevo directo de Mortal Kombat ¡Psk, psk, psk! Gracias. Gracias. Ok, sala versus, jugador 1, parte igualada, bla bla bla, buscando un oponente. ¡Vamos, vamos! ¿Por qué tardas tanto? Un oponente encontrado. ¿Lo encontraste, cabrón? Ponlo, ponlo, ponlo. Coñía madre. Vamos, vamos, ponlo. Vamos, vamos, ponlo puta madre. ¿Por qué coño tarda tanto? Pues si ya lo encontrará este culero, pues ya, ponlo. Que nos vemos en la madre. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Buscando un oponente, puta madre. Ya lo habías encontrado, cabrón. ¿Oponente encontrado? Sí. Pero ponlo, cabrón. Buen día. Puta magrí Hmm... 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 Como que mejor... Me pongo en torre... ¿No? No. Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tenemos un retraso mental oponente encontrado pero vamos a ver si lo pone hay pinches mokotes pero ponlo pues ponlo no pues como que no no es que porque no se puede es que porque no se puede puta madre si guau guau no ya lo encontraste weee no 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.